hola hola feliz día espero que estén muy muy bien por aquí bienvenidos a esta empresa maravillosa que nos muestra una conexión hermosa con la naturaleza es en esta recepción nos reciben en este segundo y tercer piso estas plantas enredaderas hermosas caen hasta aquí a la recepción un espacio muy chévere de bienvenida aquí vemos los jardines hermosos también un poco diferentes a los que hoy en día conocemos como convencionales hay una mezcla de plantas maravillosas ahí vemos que hay una vainilla y esta vainilla que es tan difícil de reproducirse en otros espacios vemos como aquí viene también ahí vemos limoncillo hay plantas de café y jorge el encargado de este espacio ha creado unos microclimas maravillosos para las plantas vean lo hermosas que están lo felices que se ven los verdes ahí vemos a jorge al fondo por acá lo vamos a saludar jorge tiene mucho conocimiento de la agroecología de la permacultura y por eso a crear estos microclimas en un espacio donde no llueve extendió el rey el riego y los tiene una mezcla de lo orgánico lo orgánico aquí mismo adentro generando esa ese espacio lo más cercano posible a la naturaleza por eso vemos que también le pone cobertura a estos espacios y por aquí un amiguito que nos observa hola hola ahora vamos a ver esta sorpresa es una empresa vanguardista está en el futuro nos está mostrando como el alimento también se puede cultivar al interior de los edificios y aquí hace sus experimentos es una zona cubierta si vemos tiene aire acondicionado es decir es una zona que no le llega aire de afuera directamente ni la lluvia y por eso jorge está acá haciendo sus experimentos para adaptar estas plantas diente de león limoncillo bueno él hace la tierra la mezcla y mezcla la tierra con bocache con y con materia orgánica no utiliza venenos por eso vemos que tiene trampas estas trampas amarillas que atraen los pulgones así no tiene que utilizar veneno y vemos como esta empresa empieza a mostrarnos a nosotros como desde la casa podemos cultivar también y empieza a ser un gran ejemplo para muchas personas esa es la vanguardia que necesitamos empresas que se preocupen de hecho esta empresa es una empresa de ropa no tiene nada que ver con con esto sin embargo tiene mucho que ver por ser parte de nuestra sociedad y mostrarnos un gran liderazgo espero que les haya gustado por aquí nos seguimos viendo y y y y y y y y